Me gusta que agarres mi mano Cuando despegamos del suelo Me gusta encontrarme tus pasos Al costado del Sena Al lado de los míos Me gusta cuando intentamos Torcer al destino Aun sabiendo que a veces No hay refugio ninguno Pero nunca hace frío Qué lindo es poder ver A través de unos ojos de luna Animarme sin armadura De tu mano a cualquier carretera Y bailar un vals En la plaza de San Marcos Con vos Que el mundo es más grande Que el mundo es más grande Si es compartido De la mano por Madrid Nos cantaba Fran Fernández Un arco iris nos caía en la cabeza En una plaza llenita de bicicletas Y aunque no pueda salir Más allá de mi ventana Recordar es una forma de viajar Y todo principio Y todo principio no es más Que una continuidad Qué lindo es poder ver A través de tus ojos de luna Animarme sin armadura De tu mano a cualquier carretera Y aprender a bailar En la plaza de San Marcos En la plaza de San Marcos Con vos Que el mundo es más grande Que el mundo es más grande Si es compartido Que el mundo es más grande Que el mundo es más grande Si es compartido Y para grabar Que el mundo es más grande Y para berejar Con vos Que el mundo es más grande Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.